Ayer hablé con ellos, se les va a atender, hicimos ese compromiso con los pobladores de Atenco, los va a atender el subsecretario de Gobernación, ya han estado hablando con él, pero no están conformes, es decir, falta todavía que haya más información. No puedo yo contestar así, vamos a analizar las cosas bien y que se vea este asunto. Hay cuestiones en donde yo sí puedo decir tajantemente. Ahora fui a Pahuatlán, Puebla, y ahí un gasoducto, pues imagínense el trazo, es por un cerro sagrado, es realmente una ofensa a las tradiciones de los pueblos, o sea, pasar por lugares sagrados, un gasoducto, ahí sí, tajante. No, no. En otros casos, ver. Porque todo esto implica, acuérdense ustedes, recursos públicos. Imagínense decir, se cancela una autopista que ya está por terminarse y entonces se queda ahí la obra. La autopista era parte del proyecto del aeropuerto, pero hay que esperar a ver qué uso tiene, o sea, porque si ya está terminada o por terminarse no se puede decir, se cancela. No estoy diciendo con esto de que no se pueda cancelar o que se vaya a cancelar, lo que quiero es que se haga un análisis racional, porque nosotros somos simplemente representantes de los dineros del pueblo, administradores de los dineros del pueblo, de todo México. Entonces, tenemos que cuidar los recursos. Antes a lo mejor había el pretexto que como se robaban el dinero arriba o se permitía la corrupción, decía, si róbanos de arriba, ¿por qué no vamos nosotros también a sacar este provecho de algo? Pero ya no es así. Por ejemplo, lo de los gasoductos. Resulta, en este caso sí, no es posible que el trazo afecte un centro ceremonial. Eso es inaceptable, pero tampoco es decir, a ver, ya no se haga el gasoducto, porque resulta que es inversión pública. Bueno, en esa misma zona faltan subestaciones para el abasto de energía eléctrica y se produce la energía eléctrica con gas y ya no es el tiempo en que todo se privatizaba. Ahora la Comisión Federal de Electricidad sigue siendo una empresa pública, una empresa de la nación, de todos. Si le va mal a la Comisión Federal de Electricidad, quiebra la Comisión Federal de Electricidad, como era la intención que tenían. Imagínense, no se pudiera garantizar que no aumente el precio de la luz. Entonces, podemos garantizar que no aumente el precio de la luz y más adelante hasta bajar el precio, si podemos, porque es de la nación la empresa. Si no fuese de la nación no bajaría el precio de la luz. Entonces, necesitamos cuidar la Comisión Federal de Electricidad, como necesitamos cuidar Pemex, nada de que el charrito Pemex aguanta todo, que ya está hasta zambo de tanta corrupción y de aguantar todos los saqueos. ¿Se reunirá con la gente? Sí, 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 tenemos que platicar con ellos. Y me dio mucho gusto encontrarlos ahí ayer en Texcoco, porque traen sus protestas y quieren al mismo tiempo que se les escuche y haya diálogo, y nosotros estamos dispuestos a eso. Tienen una actitud propositiva, vamos a decir, y claro que va a haber diálogo y los tienen que atender y si tienen la razón se les va a dar la razón, y si no se les va a argumentar. ¿Por qué no?, o sea, porque esto no es un asunto de imposiciones o de caprichos, es convencer de que necesitamos buscar siempre el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente, poner por encima de intereses personales o de grupos, el interés de la nación, el interés general, el interés de todos los mexicanos. Y lo están entendiendo muy bien. Y ahí vamos adelante. Bueno, nos vemos mañana, mañana nos vemos, mañana. ¿Qué viernes dijo el viernes para hoy? Mira, él queda apuntado.